hola buenas soy Alex Pereira en v200 y nada hoy quería hacerle una revisión a un nuevo kit de cocina que ha adquirido de la casa Aysai así que nada si queréis verlo os invito a ver el vídeo bueno pues lo vamos a desembarrar la de la caja y os lo voy a mostrar para que veáis como viene trae su bolsita para tenerlo guardado la bolsa así como de redesilla trae una sartén una tabla que sirve para cortar alimentos tortemita este va muy bien una ollita con su tapadera lo que más me gusta ahora os lo enseñaré esta la ollita como ha teflonado ya cuando lo pruebe ya veré a ver cómo va y todo eso después trae una tetera dos vasos trae un mosquetón también supongo que será para cuando lo tenemos guardado por ejemplo colgarlo en la mochila o colgarlo donde queramos y ya después trae esta bolsita con los cubiertos que trae una cuchara le baja este clic y ya no se cierra trae un tenedor con el mismo sistema este de bajarle el clic este para abajo ya no se cierra y un cuchillo trae también cuchillo no corta pero vamos se le puede sacar filo para un filetito o algo pues nada amigos esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y así que nos vemos en el siguiente chau